Ok, acá estamos. A ver si me acuerdo cómo se jugaba esto porque no lo toca así bastante. A ver, para que entiendan más o menos un poco de las franquicias de Sonic va a notar muchas semejanzas. Pero mientras más los juegas te das cuenta lo único que es este juego. Y eso es lo que me encanta. Ok, voz intermedia. Ah, no era la presentación. Todavía no peleamos realmente. Como todos los golpes. Uh. Mi habilidades. Uy, casi me agarra. Llegamos. Llegamos. Ahí está. Se me pega la música. Ahí está. Ahí está. Ahí está. A ver si la agarramos. Ahí está. Ah, le pegué. Muy bien. Le voy en coffee. Uh, este nivel me encanta. Ha, por qué. Uh. ah ah ok ok ¡Ahí está! ¡Junté los cristales! Vamos, una vida. Acá solamente hay que esperar. Bueno, vamos. ¡Mirme! ¿Y éste? No me acordé de que aparecía éste acá. ¡Oh! ¡Mirme! 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 No pasa nada No pasa nada Salió todo perfecto Estamos Upa Epa Va a sonar Todo controlado A ver si no le hacemos mal acá Bien La música es buenísima Uy mira Ok Ahí llegamos al jefe Ok Vamos Esta pelea es buenísima Ahí llegan nuestros compañeros No recordaba que hacía turn time Concentración Uy esta parte Ah Oh Second phase Vamos Otra E Tienes Tienes Ah, no le doy. Y si... Este recién es el tercer jefe. No me acuerdo donde llamaba este cuarto bicho verde. Remate de Ciclón Dragón. Vamos. Me dejó, casi la metí a vida ese sapo. Ay, casi la acabamos pegando. Otra vez el sapo este, no? Un montón de cristales. Rupias. Porque creas, yo me hubiera muerto un montón de eso. Obviamente en el mapa anterior las hay, pero... Es muy difícil que te caigas. Ah, ok. Acá nos toca pelear contra la koala. La koala de Hiel. La koala mágica. Tualista. Bien. Un de acuerdo. Un de acuerdo. Vamos a ver si hay que volar Listo Que paseo Todavía no entienden que soy la protagonista Vamos ¿Qué venía acá? Yo no me acuerdo ¡Uy! ¿Qué? Lol Si no me equivoco Creo que acá es cuando la Listeria se empezaba a poner re turbio Aunque no parezca Por su estilo así Soñesco Tiene bastante seriedad en un punto Se pone bastante heavy la cosa Pero bueno, eso se lo dejo para que la vean ustedes Ah, otra vez contra este Ahí Ah, me metí en el combo ahí Toma No, no, de nuevo no Ah, casi Ah, me atreví Una más carga de esto Ah 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 Oh, me vine a ayudar Eh, curí, curí Buena ¿Cómo me pone este juego? Toma Me encanta Aparte, jugablemente es muy fluido Todo muy bien pulido Buena, Karol No, 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 no Uh, que buen tema de mapa Eba Ay, casi Cogedles Ok, estoy acorralado Ah, ah Ahí está Ah, no, 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 no me di cuenta que se te hace recorrido Ahora sí, que hay Ah, sí, que hay Uy no, me cambié de dirección en medio del aire. A ver, cerramos y vamos. Listo. Ahora, ¿dónde...? Se lamenta acá nadie. ¿Dónde está por acá? Sí, acá era. ¿Dónde está? ¿Ya está? ¡Oh, buenísimo! ¡Cuidas! Ah, este me había olvidado. Ahí se activa el... El supermodo. Bien, a ver... ¿La podría vencer a la primera? No sé, no sé. ¡No! ¡Oba! ¡No me hagan de... ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la otra! ¿Por qué siempre están al límite? ¿Por qué siempre están al límite? Bueno gente, hasta acá llega el streaming de hoy, nos vemos.